Buenos días, ¿cómo están? Quiero saludarles puntuales a la cita. Hoy muy interesante el tema con la licenciada Samantha. Azúcar, sal y grasa. Uf, da escalofrío pensar en eso, pero bien puede ser administrado como partes de nuestra naturaleza, como materiales orgánicos son necesarios de alguna forma, siempre tienen una función. Gracias Alicia, Samantha, gracias a todas y a todos y pasen y disfruten una excelente par de horas contigo. Muy amable. Muchas gracias. Ya le subí un poquito el volumen a ver si se escucha mejor. Este, bueno, pues, entonces, pues, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente, pues, les agradezco que estén aquí. Este, me da mucho gusto que, pues, exista el interés, ¿no?, por participar. Creo que hemos aprendido juntos, pues, un buen de cosas, ¿no? Que a veces, pues, creemos que sabemos o que nos platican de repente y, pues, nos hemos llevado la sorpresa, ¿no?, de darnos cuenta de algunos pequeños detalles que, pues, por ahí se nos pasan a veces, ¿sí? Este, voy a, voy a cerrar mi, las fotos que tengo. Bueno, lo voy a inhabilitar, entonces, no me voy a dar cuenta si, si por ahí alguien quiere preguntar algo o quiere opinar, este, o si de repente me dejo de escuchar o algo, este, interrúmpanme, abranme el micrófono, abran el micrófono, porfa, y díganme porque no voy a estar viendo ningún, ninguna imagen de las personas que están aquí, ¿sí? Porque la presentación, si no, no la, no la logro visualizar por completo. Entonces, nada más les encargaría eso. ¿Ya ahí se ve mi presentación? Sí, sí, se ve muy bien. Gracias. Bueno, pues, entonces, vamos a platicar, este, el día de hoy, vamos a hablar del consumo de azúcar, del consumo de sal y del consumo de grasas. Nuestro cerebro es lo que come. Entonces, entrar un poquito en este tema de la alimentación, de cuánto tiene que ver la alimentación que tenemos con el, con este, con el desarrollo de nuestro, de nuestro cerebro. ¿Sale? Entonces, pues, bueno, vamos a, a empezar porque está un poquito extenso. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando comemos? Bueno, comer es un acto fisiológico, que ya lo hemos hablado en, en algunas ocasiones. ¿Qué es lo importante? Bueno, esto nos asegura tanto la supervivencia como lo que sería el, el sustento de la, de la especie. Por lo menos, esa era la, la función que, que se sabía o que se tenía de forma principal hasta hace algún tiempo, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues, a través del tiempo, como todo, se ha ido modificando. Y entonces, pues, ahora, no solo comemos para nutrirnos, porque anteriormente, pues, así era. Ahora, además, lo hacemos por placer y, pues, como parte de nuestra vida social. Entonces, esta, esto es bien importante que lo tengamos, este, pues, conscientes, ¿no? Que no solamente comemos porque tengamos la necesidad de alimentarnos y, como tal, tengamos la necesidad de sobrevivir, sino que la alimentación se ha tornado más allá de lo que sería la supervivencia. Y entonces, pues, lo hacemos como parte de nuestra vida diaria, por eso dice aquí nuestra vida social y, pues, por placer, ¿sí? Realmente, el comer, el alimentarnos es un placer. En México, típicamente, ya también se los había comentado, la realidad es que comemos por todo o asociamos todo con comida. Cuando estamos de fiesta, cuando estamos celebrando, incluso cuando estamos tristes, cuando estamos apachurrados, siempre, siempre, siempre pensamos en cómo sentirnos mejor a través de la alimentación. Entonces, es bien importante que lo tengamos, pues, muy en cuenta, ¿sí? Ahora, este, que la, nuestro cerebro, nuestro cerebro es el órgano o el aparato que nos sirve para regular nuestra necesidad de comer. Y, como ya hemos visto en nuestro cuerpo, pues, tenemos siempre como las dos partes, ¿no? O las dos caras, que sería, en este caso, el cerebro regula tanto las señales de hambre o de apetito, como las señales de saciedad. Entonces, pareciera que es contradictorio, pero es más bien complementario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros empezamos a tener falta de energía o que se nos empezamos a tener ese bajón, digamos, que nosotros ubicamos o conocemos de forma tradicional, lo que ocurre es que se nos baja nuestra glucosa y entonces nuestro cerebro se encarga de liberar, este, algunas hormonas que nos hacen que tengamos hambre, ¿sí? Entonces, por eso cuando olemos o cuando tenemos, este, que nos, que nos encontramos como con este ambiente donde vemos constantemente alimentos, se nos abre, así decimos, ¿no? Se nos abre como el apetito. Esto tiene que ver con que nuestro cerebro manda este estímulo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta sensación de hambre, es porque nuestro cerebro lo envía. Y es un hambre fisiológica, ¿sí? Física. Por otro lado, cuando ya nos alimentamos, el cerebro también nos envía señales a través de otro, otro mecanismo que hace que se nos distenda el estómago y, gracias a la cantidad de grasa, generalmente que consumimos en nuestra dieta, pues hace que nuestro estómago active la sensación de saciedad. Esto es bien importante porque la sensación de saciedad solamente la vamos a obtener si nosotros nos alimentamos de comida, principalmente de alimentos como tal. Por eso es importante de pronto que tengamos consumo de grasa o que nuestras preparaciones lleven por ahí algo de grasa, que no sea nada más la fruta o nada más la verdura y que, perdón, mastiquemos de forma correcta, que le demos tiempo a nuestro cuerpo para que se lleve a cabo la digestión. Esto es importante porque solamente cuando comemos le damos tiempo a nuestro cuerpo para que se realice la digestión y entonces el alimento generalmente está completo, vamos a decirlo así, nuestro nivel de saciedad llega. Generalmente este nivel empieza a verse cuando ocurre, cuando transcurren más o menos 30 minutos que empezamos a consumir algo. Por eso a veces nos pasa que cuando de repente tenemos una manzana, que es algo muy común que usemos como de colación, nos comemos la manzana. Para empezar, sí el alimento es nutritivo o todo, pero en el momento en el que no lo comemos, pues no lo comemos realmente muy rápido. Y entonces, en lugar de mandarnos como la sensación de saciedad a nuestro cerebro, lo que hace es que nos estimula la sensación de apetito. Y entonces pasa que en muy poco tiempo tenemos hambre y queremos volver a comer. Entonces, por ejemplo, si yo hago un desayuno o un almuerzo en el que me como, por ejemplo, un huevo con espinacas y lo acompaño de una tortilla y con tantitos frijoles, obviamente mi sensación de saciedad va a ser más duradera que si yo únicamente me como, por ejemplo, una fruta picada con yogur. Esto es lo que hace que nosotros tengamos una distinción entre lo que sería el hambre o el apetito y la saciedad. La cosa aquí, o lo que me gustaría que les quedara como muy claro, es que el cerebro regula ambas. ¿Sí? Y nosotros, desde que nacemos, ya tenemos como activa esta función. Ok. Ahora, las emociones. Bueno, las emociones, igual que la regulación de nuestro cerebro, es algo con lo que vamos creciendo día a día. ¿Sale? La cuestión de la regulación de la saciedad y del apetito no es tan sencilla, porque depende de múltiples factores. Ahorita les puse nada más un ejemplo, ¿no? Un desayuno. Dependiendo de la calidad y de la cantidad del desayuno que yo realicé, pues va a ser mi tiempo de saciedad que voy a tener entre un alimento y otro. Entonces, cuando normalmente yo estoy sometido a una dieta o a un plan de alimentación que tiene restricción, a veces esto es lo que me boicotea. Porque si yo estoy acostumbrado a comer como cantidades más elevadas, más grandes de alimentos, lo que ocurre es que cuando me las limitan y no me explican que yo debo de consumirlas como de forma más tranquila a la hora que lo como y darle tiempo para que este efecto de saciedad me llegue, pues yo me altero, ¿no? Porque si yo estoy acostumbrada a comer súper rápido, eso va a ocurrir. Lo que me pongan a comer, me lo voy a comer rápido. Y entonces mi vaciamiento gástrico o mi estómago se va a vaciar rápido y entonces yo pronto voy a volver a tener apetito. Esto nos pasa generalmente con las verduras. Y no porque las verduras tengan este efecto, sino porque no estamos acostumbrados a consumirlas y porque además solemos consumirlas nada más como cocidas, no como parte de la preparación de nuestros alimentos. Entonces, si yo nada más como verduras cocidas, pues es como si fuera un tente en pie. En cambio, si yo a mi platillo le agrego la verdura y la preparo como la preparación tradicional de mi plato, pues voy a tener un mejor efecto. Entonces, por eso es que le pongo, bueno, no es tan sencillo, ¿sí? La regulación del apetito y de la saciedad sí la hace el cerebro, pero depende de muchos factores. Y todos estos factores son aprendidos. Entonces, en el mundo que vivimos actualmente, pues todo es como que rápido. Entonces, comemos súper rápido, comemos lo que sea, en el momento en el que nos da hambre lo que encontramos. Y entonces hemos perdido como esta cuestión, ¿no? De poder distinguir cuándo realmente tengo hambre y cuándo nada más tengo como la necesidad de comer algo, lo que sea. Y entonces yo, como estoy acostumbrado a que puedo consumir cualquier alimento en el momento en el que yo quiera, pues no tengo un límite, ¿sí? Entonces, por ahí mi cuestión del equilibrio entre el hambre y la saciedad, pues está un poquito alterada, ¿sí? Entonces, para que este proceso de saciedad y de hambre se encuentre como normal, pues hay muchas cosas que en nuestro cuerpo ocurren que no nos damos cuenta. Hay secreción de hormonas, hay neurotransmisores, porque está incluida esta parte, y pues obviamente los factores externos, ¿no? Que en este caso sería, pues que tenga nuestro alimento, pues que tenga un aspecto que nos resulte agradable, que tenga un color, que nos estimule como tal, para que se lleve a cabo el proceso de forma correcta. Entonces, bueno, más allá de lo que es nada más fisiológico y basado en nuestro instinto de supervivencia, pues se encuentran vinculadas las señales más primitivas que tenemos como seres humanos, que en este caso son las emociones. Entonces, se los comenté ahorita hace unos minutos, ¿qué pasa? Nosotros culturalmente asociamos todo con alimento. Entonces, si, por ejemplo, va a ser cumpleaños de la abuelita, obviamente para festejar, pues nos vamos a reunir, se va a hacer como una fiesta. Y en esa fiesta, ¿qué va a haber? Pues los platillos favoritos de la abuelita. Esta es la forma en la que nosotros demostramos cariño, afecto, amor, qué importancia, ¿no? Entonces, sabemos que a las personas les gustan ciertos alimentos y no nos detenemos a pensar si estos alimentos son saludables o no. Simple y sencillamente nos vamos como a esta parte primitiva que se dice aquí, de las emociones, en la que va a tener un efecto positivo, porque nos va a hacer sentir bien. Porque la abuelita va a sentir a toda su familia reunida, festejándole con lo que a ella le gusta. Y entonces, mi resultado será, pues, que me quieren, ¿no? Por eso, justamente, me festejan de esta manera. Entonces, va siendo como una asociación de forma consciente e inconsciente. Más inconsciente que consciente. Y nosotros, las personas, pues, somos los que vamos como generando esto, ¿no? De cada día, pues, lo vamos asociando más. Si nos analizamos, por ejemplo, con los niños, pues, nosotros somos muy dados, ¿no? A educar de esta manera. Si un niño es por ahí melindroso y no quiere probar algún alimento, uno le dice, si lo pruebas, o sea, así como que pruébalo, o te va a gustar, X. Si lo pruebas, te doy el dulce que tú quieres. Si te lo comes todo, te compro el pastelito, o te compro la galletita. Entonces, es cultural completamente y lo hacemos de forma natural. ¿Sale? Ok, entonces, ¿qué es importante que sepamos? Distinguir. Distinguir, porque cuando vinculamos las emociones con la comida, en automático existe una recompensa. Recompensa al nivel de nuestro cerebro. Porque recuerden, nuestro cerebro se encarga, además de la regulación, en este caso del apetito y de la saciedad, pues, también se encarga como de producir o de generar estas hormonas que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir parte de un grupo, que nos hacen sentir queridos, que nos hacen sentir importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cerebro, pues, no tiene sentido del humor, ¿no? Y no ubica o no sabe cómo la indicación que nosotros le estamos dando. O sea, nosotros podemos decir, ay, sí, este, como jugando algo, y nuestro cerebro no lo va a distinguir como un juego. Él recibe indicaciones y, a través de esas indicaciones, tiene su manera de actuar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando lo vinculamos, existe esta recompensa y esta recompensa hace que nuestro cerebro no solamente desencadene la señal de apetito, de hambre o de saciedad, sino que desencadene esta liberación de hormonas, que son muy comunes, la famosa dopamina y serotonina, que son las hormonas de la felicidad, las hormonas del amor o las hormonas del placer. Y entonces, pues, obviamente esto nos va a hacer sentir bien y esta asociación que nuestro cerebro rehace, pues, nos va a llevar a sentir la necesidad de consumir ciertos alimentos que finalmente nos van a hacer sentir bien. Entonces, es sumamente interesante este tema y es importante que sepamos, pues, que nos enfrentamos como a esto, ¿no? Existe el estímulo y si yo consumo lo que me otorgan porque sé que esto me va a hacer sentir bien, en automático tengo una recompensa y tengo un bienestar. Pero este bienestar es momentáneo porque luego, en este trayecto de recompensa al estímulo, pues, de repente, cuando yo identifico que estoy consumiendo algunos alimentos que no son tan saludables o que no son tan recomendables y, por ejemplo, en el caso de la alimentación, tengo problemas de control, de sobrepeso o de obesidad, pues, lo que va a ocurrir es que voy a tener aquí como desagrado, ¿no? Como desaprobación porque yo mismo voy a reprobar la conducta de haber consumido algunos alimentos que no están recomendados para mí. Pero, por otro lado, pues, voy a tener el placer o la sensación de sentirme bien, aunque sea momentáneamente porque pude cumplir o lograr este, como que este antojo, ¿sí? Entonces, que es importante que sepamos que nosotros somos los responsables de este sistema de recompensa o hambre emocional. A través del tiempo lo hemos ido distorsionando. Así nos educaron. Ya tenemos muchas generaciones de esta manera y así educamos. Entonces, todo lo que se recompensa se hace a través del alimento. Y, obviamente, en este tiempo, pues, estamos viendo de forma más clara como el cobro, ¿no? El cobro de esa factura de tantos años de estar como siguiendo esta línea de educación. Ok. Entonces, bueno, ya entrando un poquito más en tema. ¿La comida nos puede o nos puede generar adicción? ¿Los alimentos en sí podrían generarnos una adicción? Bueno. Bueno. Perdón. Tenemos que dejar como muy claro que la comida no es una moneda de pago emocional. ¿Sí? Sí nos puede ayudar o hacer sentir mejor en determinado momento, pero no es la respuesta a esa emoción que tenemos por ahí reprimida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de romper, romper ese vínculo donde si yo como chocolates, dejo de sentirme triste. Si yo como helado, entonces se me quita, se me quita esa sensación de vacío que tengo, ¿no? Si yo como mi platillo favorito, entonces sé que la, que mi mamá o que mi familia me quiere. Cuesta mucho trabajo, obviamente, pero la parte aquí importante es identificarlo, es tener como bien claro qué es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí me encontré este texto que es como parte de las investigaciones que se están haciendo actualmente y es muy interesante. porque nos dice que comidas muy ricas o muy sabrosas, el juego, las redes sociales, la pornografía, los teléfonos móviles, el internet en general y obviamente sustancias exógenas o externas al organismo como lo serían la nicotina, el alcohol y aquí este ponen estas dos drogas, ¿no? La marihuana y la cocaína porque tiene como, como su, su efecto parecido. Sí, como presentan placer, este placer es un, este, se presenta con un alto potencial adictivo. Entonces, sé que es como muy fuerte, como suena, pero es muy real y son las investigaciones que se están haciendo actualmente porque se dice que la obesidad no es pues una enfermedad que obedezca únicamente al exceso de peso. La obesidad es multifactorial, eso es algo que se ha estado estudiando desde hace muchos años y que se ha venido como que poco a poco abordando y entonces que es importante que sepamos pues que muchas veces el ambiente como lo vimos en alguna plática anterior, el ambiente juega una gran parte, ¿no? Es importante y el hecho de que yo esté como tan inmerso en ese ambiente y que esté etiquetado como siempre de forma positiva pues tampoco está ayudando porque se ha perdido la línea de diferencia entre lo que sería correcto y lo que sería incorrecto o entre lo bueno y lo malo por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples estudios que están, que asemejan el placer que provoca los efectos de la marihuana y de la cocaína, drogas que pues todos tenemos muy, muy de conocimiento con lo que serían las comidas. Entonces, por ahí se abre como otra puertita para saber si eso o si por ahí va pues parte del problema que tenemos actualmente en México, ¿no? Nuestro, recordemos que México tiene siete de cada diez adultos pues tienen problemas de obesidad y muchas, muchas veces pues no creemos que la obesidad es una enfermedad o un problema porque por mucho tiempo se le nombró de otra manera, ¿no? No se le decía que era una enfermedad como tal. Entonces, ahorita que lo estamos viendo como una epidemia y que nos está generando como tanto conflicto, pues estamos como muy, muy inmersos en este, en este tema. Entonces, bueno, solamente para dejarlo así como más claro, la repetida acción de muchos de estos placeres, o sea, de estos que les mencioné aquí, particularmente el que proporcionan las drogas, en este caso la marihuana y la cocaína, pues va generando tolerancia y un estado tanto corporal como mental que el consumidor tiene que ir incrementando o aumentando progresivamente el consumo de estos productos. Entonces, otra vez, se ha estudiado ya desde hace un tiempo, pues que este mismo efecto que nos generan estas drogas, pues también es un efecto que nos generan los alimentos, pero no todos los alimentos. Eso es lo que vamos a ver el día, el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, no lo creemos, de verdad pensamos que no es, pero si analizamos las imágenes, pues no están tan erróneas, no están tan fuera de la realidad como a lo mejor pensaríamos. Quizá aquí la parte cruda pues sería que lo vemos, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa esto, ¿no? Que cuando estoy sujeto a una restricción, todo el tiempo estoy pensando en eso que me están restringiendo y quiero, y quiero, y quiero, se vuelve un tormento. Entonces, las personas no sabemos qué hacer con esto. De repente tenemos niños, aquí están estas dos imágenes, que lo que encuentran en su casa, pues son lo que obviamente nosotros como papás o como responsables del hogar les ofertamos. Ellos tienen como menos culpa todavía, ¿no? Porque nosotros, nosotros llevamos el alimento o tenemos el alimento y pues ellos únicamente lo que hacen es comerlo. Y bueno, además, pues si nosotros lo llevamos a casa es porque nosotros lo comemos. Entonces, recuerden que somos ejemplo, siempre, y alguien nos está viendo, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo tengo, yo por ejemplo, tengo a mis dos hijos y mis hijos me ven que, o saben pues lo que yo tengo de despensa y me ven que lo preparo y lo consumo, ¿cómo van a pensar que lo que les estoy dando o lo que les estoy proporcionando pues es malo, ¿no? Entonces, es como un poco contradictorio, pero tenemos que hacernos más conscientes porque educamos a través del ejemplo. Entonces, dicen por ahí, ¿cómo le dices a alguien, este, a tus hijos, ¿no? Por ejemplo, no, no fumes porque el cigarro es malo, es adictivo, este, te trae problemas de salud y tú con el cigarro en la mano, ¿no? No hay como, como congruencia en esto. Si tú fumas, no quiere decir que tus hijos van a fumar, pero existe una gran probabilidad, enorme probabilidad de que lo hagan, a diferencia de los niños que tienen papás que no fuman, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ven y como lo ven cotidianamente, pues, se les hace normal. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos? Lo mismo. Si yo los tengo en mi casa, si es lo que yo compro, si cuando voy al súper tengo como mi listita de alimentos que no pueden faltar, ¿qué pasa? Pues que son los alimentos que consumimos en la familia y entonces, ¿cómo van a ser malos o cómo vamos a identificar que no son precisamente las mejores elecciones que tenemos? ¿Sí? Esta imagen, pues, es como interesante porque, pues, estamos atrapados, ¿no? Siempre con problemas de peso, batallando con esto, pero con este ambiente importante y entonces, pues, se genera ahí como una discrepancia importante porque, pues, yo sí quiero, sí quiero de verdad, quiero cuidarme, quiero mejorar, estoy dispuesto a cambiar, pero muchas veces no sé cómo y además, el ambiente no me ayuda y, pues, esta, esta terrible esclavitud que tenemos, ¿no? Muchas veces le damos un poder a ciertos productos o alimentos que no se lo damos a nada más y entonces, resulta que, pues, no puedo dejar de tomar refresco, no puedo dejar de comer pan, no puedo y no existe otra explicación más que no puedo, no puedo. Entonces, hay que evaluar, ¿no? un poquito esta parte, esta importante. Ok, entonces, hasta aquí, ¿qué pensaríamos, ¿no? ¿qué deducción tendríamos? ¿Se podrá, se podrá vincular los alimentos como a una adicción? ¿Será que de verdad sí los alimentos nos pueden generar adicción? ¿O este famoso muy moderno comer emocional? Pues, mira, yo les presento estas imágenes que son lo que, pues, la experiencia que tengo al respecto. Actualmente estoy estudiando un diplomado en una certificación en psicología alimentaria y entonces es como complementario, ¿no? a la parte de la atención nutricional que damos de forma tradicional. Entonces, no podemos dejar fuera lo que está ocurriendo dentro de nosotros porque muchas veces eso que está ocurriendo dentro de nosotros pues es lo que nos tiene más encadenados o más prisioneros de. Entonces, cada quien tendrá que sacar su deducción si creemos o no creemos que existen las adicciones a los alimentos y si existe o no el comer emocional. Entonces, mi opinión, yo, Samantha, creo firmemente en que existe la adicción a los alimentos y que también existe el famoso comer emocional, ¿sí? Pero no es ley que así sea. Cada quien podemos, cuando aprendemos algo nuevo y cuando estamos inmersos en una cuestión como de investigación, cada uno justamente revisamos y vemos esto para poder generar un criterio. ¿sí? Entonces, ese es el mío. Yo se los comparto. Ahora, ¿ustedes creen que la alimentación está asociado a la inteligencia? ¿Alguien quisiera opinar que me pueda ayudar con esto? A lo mejor si me quisiera compartir una persona su opinión respecto a lo que dije de si cree o no que existe la adicción y el comer emocional y si cree que la inteligencia está relacionada con a la alimentación. Sí se crea una adicción. Yo la verdad este pues yo era muy o soy bueno y ahorita me puse también una meta de alimentación pero sí era como que el pan y el refresco y pues sí para mí o sea de todos los alimentos era una adicción porque ahora el refresco y el pan y yo lo consideraba como una adicción entonces este yo también traté ya de alejarme un poquito de esos dos alimentos y y me está funcionando porque al final de cuentas pues eran alimentos que yo sé que pues que me pueden llevar al sobrepeso o a la obesidad entonces pues ya como ahora sí antes de que termine el año yo me lo puse como meta no como no como para nuevo propósito sino más bien antes de terminar el año empezar bien el año entonces este pues yo me lo puse como ese propósito y sí para mí sí se hizo adicción porque todavía pues todavía los extraño todavía de repente quería ver un pan en mi casa o un refresco pero sí sí es complicado pero igual ahí la llevamos y pues también traté de involucrar un poquito a la familia para que también ellos me acompañaran y de lo del otro de la alimentación que pues influye pues claro que sí claro que hay alimentos que nos ayudan a estar un poquito más frescos del cerebro nos ayuda a oxigenar más que un alimento alto en grasas alto en azúcares en carbohidratos entonces sí yo creo que sí va ligado a a que lo que estoy comiendo me permite por ejemplo este si tengo una situación pensar un poquito más o sea yo sí yo sí creo que está ligado la alimentación con 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 la inteligencia y todo eso te agradezco mucho la participación y te felicito porque no es fácil enfrentarse a una situación saberse adicto a es como como la adicción al alcohol como la adicción a alguna droga ¿no? tenemos que hacernos primero conscientes y partir de ahí para empezar a trabajar y dar los pasos que siguen la cuestión complicada con los alimentos es que cuando es una sustancia por ejemplo el alcohol o las drogas ¿qué ocurre? generalmente para poder avanzar en este tratamiento pues los quitamos ¿no? te anexan te meten en algún lugar y es como que desintoxícate pero con los alimentos muchas veces no podemos hacer esto y de hecho pues no es como como recomendable ¿no? entonces bueno te agradezco mucho este y a todos también y les quiero dejar bueno por aquí la presentación obviamente ustedes saben que se queda pero sí me sí les recomiendo que entren a este enlace está en YouTube o lo busquen de esta manera así aparece el video se llama Nuestro Cerebro es lo que comemos es un documental donde se hablan de dura 40 minutos más o menos está muy sencillo muy explicado y este nos hace ver cómo cómo está esta cuestión ¿no? de los estudios que les comento de la asociación que existe entre lo que comemos y las sensaciones que tenemos entonces ahí se los dejo para que igual al final si no se los pongo en el chat el link para que lo tengan y ojalá se den tiempo de checarlo está bastante interesante y nos puede ayudar a entender muchas cosas que de repente no sabemos ¿sale? entonces nos vamos a ir un poquito más rápido hasta aquí que es importante la identificación de los sabores ¿no? la cuestión de los sabores se encuentra en la lengua nuestra lengua se supone que anteriormente existían nada más cuatro sabores que son estos primeros ¿no? entonces en la parte frontal nuestra lengua percibe el sabor dulce en la parte lateral que sería como lateral frontal el sabor salado en las partes laterales pero más pegadas hacia lo que sería nuestro paladar o la base de la lengua percibe el sabor ácido y en la parte de atrás la que está más pegada a la base de nuestra lengua percibe el sabor amargo ¿sí? esto esto nos explicaría un poquito un poquito de forma más clara porque el sabor dulce es el que más nos gusta ¿sí? porque es como el sabor de entrada entonces se estimula en cuanto sabemos en cuanto sentimos como esta sensación dulce de cualquier alimento pues evidentemente se nos nos gusta no es como que en automático hay otros sabores que serían como el picante el astringente y van siendo como investigados y van siendo variados aquí nada más me gustaría hacer como especial énfasis en el quinto sabor que tiene un tiempo unos 10 15 años más o menos que ya se establece como parte de los sabores principales entonces ya no se dice que son cuatro ya se dice que son cinco y entonces es el sabor que denominamos umami esta palabra significa sabroso o rico y entonces este sabor lo que se ha visto es que es como una combinación de todos los sabores y por eso se percibe como en el total de nuestra lengua acuérdense umami porque es como de lo que vamos a abordar el tema entonces sabores principales dulce salado ácido y amargo y el famosísimo umami que sería como la combinación de todos estos y que diríamos es sabroso ¿sale? con que eso con que eso lo tengan en mente les va a ser muy funcional ok ahora sí ya entrando a lo que sería como el tema bueno toda esta primera parte que les comentaba es porque tenemos que saber que todo viene de algo que todo está relacionado con todo creo que durante estos estas sesiones que hemos tenido yo he sido un poco insistente en esta parte de que nos entendamos como seres como personas seres complejos ¿no? que sí tenemos como un cuerpo pero ese cuerpo no funciona de forma aislada todo está entrelazado con todo entonces lo mismo ocurre en este caso con lo que serían las recomendaciones solamente estas recomendaciones son generales obviamente de nuevo les hago como una especie de comercial si ustedes quieren tener una atención personalizada tienen que acudir de forma obligada con un nutriólogo que les haga todo esto no van a encontrar si ustedes se ponen a buscar en internet van a encontrar solamente cuestiones generales y existen recomendaciones generales así se llaman que son las IDR famosísimas que se llaman son ingesta diaria recomendada son tablas son guías que existen y que a nosotros nos ayudan para tener como una generalidad pero en cada persona de acuerdo a su condición de acuerdo a su edad de acuerdo a su estatus de acuerdo a lo que busca se van haciendo adecuaciones por eso es que yo les hablo como de lo general no les puedo hablar de algo en particular porque tendría que adentrarme como en un solo caso y pues no no podría dar cobertura como que a todos entonces esto es información general para todos ¿sale? entonces bueno la ingesta recomendada diaria de sodio en este caso de sal nosotros consumimos sal yodatada no es sal pura la ingesta recomendada que nosotros tenemos es a partir de los 15 años de edad y en adelante es decir cuando ya somos como casi adultos o adultos la OMS te dice que debes de consumir 1600 miligramos por día perdón la recomendación de la IDR que es para población mexicana te dice que son 1600 miligramos por día la OMS te señala que como límite máximo tiene que ser de 2500 miligramos por día y que sería equivalente a 6 gramos de sal diario eso sería como lo máximo según la OMS para nosotros población mexicana la verdad es que es la mitad la recomendación que nosotros tenemos en nuestras guías es la mitad tiene un poquito de sentido porque obviamente el consumo de sal pues está relacionado con enfermedades crónicas en este caso particularmente con la hipertensión que como todos sabemos pues es la enfermedad como silenciosa ¿no? entonces si nosotros no estamos como preocupados por disminuir o por tener un control en nuestro consumo de sal pues bueno ahí a lo mejor se viene la respuesta de por qué porque somos un país que tiene tanta hipertensión arterial entonces ¿cuál es la cuestión o lo complicado de esto? pues que la sal está oculta en los alimentos la sal no la encontramos de forma pura o tangible la única sal que encontramos de forma pura o tangible pues es la que nosotros le agregamos a nuestros alimentos cuando los preparamos pero fuera de eso nosotros tenemos desconocimiento que por ejemplo la sal se encuentra en verduras en frutas de forma natural ¿sale? en alimentos de origen animal particularmente en unos se encuentra en mayor cantidad que en otros y la la principal función digamos de la sal pues es dar mayor tiempo de vida dar sabor y dar como tiempo mayor tiempo de anaquel se dice de vida ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? que yo lo voy a utilizar para que mis alimentos además que tengan buen sabor sean más duraderos entonces aquí la industria o sí los productores de alimentos pues lo utilizan precisamente para esto ¿no? para dar mayor vida de anaquel a sus productos y entonces muchas veces aunque no sepan a sal incluso aunque nuestros productos sepan dulces esto no quiere decir que no contengan sal entonces mucho ojo con esto porque sí debemos cuidar nuestro aporte diario ¿dónde es donde lo encontramos con mayor frecuencia o que sean pues productos que consumimos cotidianamente de las frutas y verduras que les comenté y la carne obviamente la sal de mesa ¿sí? pero además de estos productos ¿dónde la encontramos con mucha facilidad? en los embutidos ¿sí? en las carnes que están como curadas o como ahumadas las encontramos en una cantidad pues interesante en las harinas o masas estas preparaciones estas harinas que nos venden fortificadas generalmente tienen un exceso porque no solamente tienen sal tienen otros componentes que también tienen sal terminan convirtiéndose digamos en sal y esto hace que tenga un exceso de cantidad en el producto en las bebidas carbonatadas en las salsas y así como que el condime en los condimentos el más común que nosotros tenemos es el famosísimo nor suiza ¿sí? el caldo este caldo de pollo cubitos en cubito o en polvo es nuestro es se los comento porque es de los ingredientes que más cotidianamente utilizamos en la cocina a veces de forma pues muy muy simple y sin pensar a lo mejor que estamos haciendo y pues por ahí con solo es agregarle este este producto que les comento se nos va como la cantidad recomendada diaria los productos enlatados las pastas las pastas el arroz este las pastas para preparar sopa también aquí les decía todo lo que sería como de harina es decir pues las tortillas todos nuestros cereales en cantidad que lo tienen en cierta cantidad en exceso pues todo lo que está como para conservarse por mayor tiempo ¿no? los embutidos los aderezos las salsas las latas las bebidas carbonatadas este y pues desafortunadamente diría yo en todos nuestros hidratos de carbono que solemos consumir de forma natural entonces esto se los se los dejo ahí para que estén muy conscientes y puedan ustedes identificar qué alimentos consumen cotidianamente y luego por ahí pues no les caiga por sorpresa de repente que la presión se nos empiece a alterar ahora el consumo recomendado diario de azúcar bueno aquí quiero hacer un paréntesis y dejarlo como bien claro no existe o sea el consumo no se recomienda digamos el azúcar así natural como lo como lo nosotros lo lo comemos ¿no? una recomendación de ah te puedes consumir dos cucharaditas o te puedes consumir no existe y no existe anteriormente existía y teníamos un grupo de azúcares y ahí podíamos dar la opción de que se comieran los pacientes un dulce o que se comieran le pusieran azúcar a alguna de sus bebidas etcétera y dejó de ser aplicable porque toda la industria toda la industria utiliza productos que asemejan el azúcar no precisamente utilizan azúcar y lo que ocurre es que en estos productos solo con esos productos excedemos y con mucho la cantidad que es recomendada entonces por eso bueno aquí nada más se los pongo como dato se dice que se debe de consumir máximo el 10% de la ingesta calórica diaria en la sesión anterior hicimos nuestro cálculo de gasto energético basal y entonces se diría que de eso que sacamos máximo el 10% tendríamos que consumir lo de azúcar de ser posible pues tendría que ser máximo el 5% si ustedes lo ven pues tiene que ir cada vez es como más más bajita la recomendación este y como límite máximo pues se diría que entre 50 y 60 gramos sería como el tope máximo que podríamos aceptar nada más que esto es complicado de medir sobre todo cuando además del azúcar que agregamos consumimos galletitas panecitos refrescos jugos frutas etcétera porque el azúcar pues no lo encontramos así como de igual que la sal por eso les digo está como oculto en nuestros alimentos entonces si ustedes van con un nutriólogo pues no les va a recomendar ah si te puedes comer una cuchara de azúcar no de hecho ni se va a mencionar ¿por qué? porque nosotros sabemos que con todos los productos que consumen no solamente llegan al límite máximo sino que muchas veces lo rebasamos entonces este es un trabajo súper importante de reducción porque además de que como lo hemos visto en clases anteriores perdón en sesiones anteriores el azúcar cuando la consumimos es nuestra principal fuente de glucosa por así decirlo y es lo que nos mantiene al tanto cuando no la utilizamos nuestro cuerpo la reserva como grasa y entonces cuando la reserva como grasa aumentamos de peso nos vamos a sobrepeso nos vamos a obesidad y empezamos con las comorbilidades y la principal comorbilidad sería la aparición de primero de prediabetes o de resistencia a la insulina y posteriormente de diabetes entonces ojo con esto ¿dónde la encontramos? pues creo que en todo creo que en todo creo que lo único que no tiene azúcar es el agua lo encontramos tanto en alimentos naturales que serían frutas incluso en algunas verduras este como en algunos cereales aquí pues creo que la imagen habla por sí sola ¿no? los cereales que consumimos los yogurts los refrescos las golosinas las galletas los panecitos incluso las sabritas pasa lo mismo muchas veces pensamos no pero pues es que esto tiene un sabor dulce y entonces ¿por qué está alto en sodio? bueno pues porque se lo ponen como conservador ¿qué pasa cuando tenemos productos altos en sodio y decimos no pues este salado ¿por qué tiene dulce? pues porque la industria tiene que darle buen sabor a los productos que nos venden entonces como lo vimos nuestro sabor lo primero que recibe es el sabor dulce entonces ¿por qué le agregan dulce? pues para que nos guste esa es como la la explicación más sencilla ¿sí? Samantha perdón que te interrumpa ahí en el chat en el chat comentan ya ves que no estás podiendo tú ver el chat dice que si es mejor consumir los edulcorantes como el esplenda o tampoco también platicamos un poquito sobre los edulcorantes y bueno tenemos que hacer como un balance decisional ¿sí? si nosotros tenemos la idea o la intención de disminuirnos nuestro consumo de azúcar y el edulcorante nos va a ayudar a ir disminuyendo este consumo se vale que lo hagamos ¿sí? no los recomiendo o yo les diría no es recomendable porque más bien yo me iría como por la parte de quitar de evitar lo que sería el consumo de azúcares tanto azúcar morena piloncillo stevia este lo que sea para tener un mejor control de nuestra salud sin embargo es algo que sí se puede evaluar finalmente existen para esto nos ayudan para tener un control pero si recuerdan cuando hablamos de edulcorantes es importante que hagamos dejemos claro que consumir el edulcorante no es libre porque tenemos por ahí la situación de que pensamos que lo podemos consumir como si fuera azúcar sin que sea azúcar y ya vimos que a lo mejor en cantidades pequeñas si nos disminuye nuestro aporte energético pero ya cuando lo estamos consumiendo como en cantidades más grandes es lo mismo consumir el azúcar que consumir el edulcorante entonces habría que hacer una evaluación y una valoración a nivel personal e individual ¿sí? ok entonces espero haber dado respuesta a esa pregunta este vamos a continuar con la ingesta de lo que serían las grasas bueno ya vimos también que es un tema importante el consumo de grasa y que todos necesitamos tener porque nosotros existe ¿no? tenemos colesterol tenemos triglicéridos como base de nuestro tejido adiposo y entonces la ingesta de esta grasa nos va a ayudar justamente a que nuestro cerebro que lo mencionamos al principio también tenga una autorregulación entonces una persona debe de consumir entre un 20 y un 30% de las calorías totales de grasas nuevamente hay de grasas a grasas ¿sí? por eso hablamos una vez exclusivamente de grasas no es lo mismo que yo coma por ejemplo manteca de cerdo y que yo coma a lo mejor las grasas que vienen en los productos industrializados a que yo coma salmón pescados aceite de olivo almendras cacahuates aguacate que también son fuente de grasa y que son las denominadas grasas buenas ¿no? entonces hay que saber distinguir entre cuáles son las grasas recomendadas y cuáles hay que limitar el consumo ¿sale? entonces entre el 20 y 30% igual del gasto energético entonces si yo mi dieta tiene 1200 calorías yo tendría que calcular entre el 20 y el 30% que sea de ingesta de grasas buenas buenas ok ahora ¿dónde se encuentra la grasa? bueno pues igual que el azúcar ¿no? creo que sería complicado disminuir el consumo a ciertos alimentos entonces se los dije ahorita generalmente la industria se encarga como de mezclar ambos la grasa los productos que tienen grasa nos ayudan a tener mayor saciedad y los productos que tienen azúcar nos ayudan a gustarnos entonces ¿cuál es la cuestión de los productos que nos venden? que tengan esta combinación entonces si tiene azúcar que me va a gustar pero al mismo tiempo tiene grasa que me va a hacer sentir más satisfecho que comerme una manzana pues me va a gustar más comerme unas galletas o un pastelito que una manzana ¿sí? entonces recordemos y lo voy a aclarar ¿no? no hay ningún conflicto de interés de parte mía con la industria ninguno porque ellos tienen su ellos son un negocio y tienen su visión y tienen su campo y está perfecto pero aquí la cuestión es que nosotros pues también pensemos ¿no? seamos más críticos a la hora de tomar decisiones y nos informemos sepamos qué es lo que estamos consumiendo ¿va? entonces bueno pues nada más para centrarlo en lo que estamos en tema de actualidad bueno yo creo que por ahí pues ya todos han estado este viendo que a partir del 1 de octubre entró en vigo el nuevo etiquetado de advertencia frontal en México está regulado por la norma 051 ya desde hace muchos años existe el etiquetado pero no existía este como tal entonces ¿qué es importante que sepan? bueno que este etiquetado que se puso es como lo más simplificado que se pudo hacer para que entendamos y no para que satanicemos es para que sepamos lo que nos estamos consumiendo porque si lo analizamos ahorita con todo lo que yo les presenté estoy segura que mucha de esa información la desconocían y que no se imaginaban justamente que ahorita cuando vamos al súper y vemos por ejemplo todos estos sellos de repente al principio cuando salió el etiquetado hubo un men muy famoso de un niño que decía que creo que compraba unos taquis unas frituras y decía que tenía exceso de azúcares exceso de grasas y exceso de calorías creo y entonces el niño alguien le preguntaba el meme decía así como te los vas a comer aunque tengan excesos de y entonces él contestaba exceso de azúcares pues si sabe salado ¿no? entonces justo ahí justo ahí es donde nos empiezan como a mostrar es donde nos queda claro y por qué tuvo que entrar en vigor esto bueno la industria se tuvo que ver obligada a poner estos sellos de advertencia porque esa falta de regulación que hubo anteriormente ha hecho que la industria se vaya ampliando y tenga hasta cierto punto un engaño con los consumidores porque nosotros no somos quienes para evaluar si sus productos son buenos o malos pero ellos han incumplido digamos en esta parte porque no dejan de manera clara o no evidencian de forma clara lo que utilizan para que estos alimentos o estos productos estén a la venta y entonces que hemos visto pues que ha habido un aumento importante en el sobrepeso y en la obesidad sobre todo en la población que lo consume en este caso en los niños que no es culpa de la industria finalmente es culpa compartida yo siempre digo porque todos formamos parte de esta sociedad y de todo entonces si nosotros los consumimos y nosotros se los tenemos a nuestros niños bueno la industria tampoco tiene como por completo la culpa ¿no? entonces conózcanlos ¿qué les sugiero o qué les recomiendo? pues que utilicen que vayan disminuyendo el consumo de los productos que tienen muchos sellos que los vayan cambiando por los que tienen menor cantidad y que hagan las comparativas entre productos como de la misma línea entonces yo puedo comparar pan con pan y habrá un pan que tiene dos sellos y habrá un pan que tiene cuatro entonces sugerencia pues comprar el que tiene dos ¿sí? sugerencia todavía mayor pues buscar el que no tenga ninguno porque hay alimentos que son libres de sellos sobre todo los naturales entonces bueno ya para concluir únicamente esto es una empapadita de lo que de lo que les acabo de mencionar ¿no? aditivos adictivos los aditivos son todos estos sustancias que se le agregan a los productos para darles sabor para darles consistencia para darles tiempo de anaquel etcétera y entonces aquí la cuestión es si son adictivos o no entonces yo solamente les puse dos hay una lista infinita de productos y además ni siquiera los colocan con el nombre ¿no? tienen un código y entonces ahí hacen como ajustes y luego ni sabemos que es lo que nos estamos consumiendo pero estos dos son como los más famosos el jarabe de maíz de alta fructosa y el glutamato monosólico ¿sale? entonces nada más si ustedes quieren tener como más datos les sugiero que visiten esta página está interesante y ahí vienen si ustedes agarran uno de los productos que tienen en su casa y empiezan a verificar pueden ir checando cada aditivo que tienen y está interesante que sepamos ¿no? que tiene entonces bueno el glutamato monosódico tiene este código su descripción bueno pues aquí está entonces es un potenciador de sabor ¿qué hace? pues su gusto es diferente al salado pero se aplica para que nuestro cerebro aquí dice incita a nuestro cerebro a la sensación de querer seguir comiendo más cantidad de dicho producto ¿sale? hay que checar lo que nos estamos comiendo por ello se emplea con mucha frecuencia como ingrediente en productos de alimentos poco saludables y ultraprocesados entonces ¿qué pasa? bueno esto ¿dónde se utiliza? ahí se los dejo en todo les dije principal o algo que yo identifico en el en todas las sabritas galletas panes y en el nor suiza importante es como producto de canasta básica casi casi ¿no? casi todo mundo pues lo utiliza ¿y qué otros nombres tiene? tiene varios aquí está no solamente aparece como glutamito monosódico ¿qué efectos secundarios tiene? porque claro que tiene efectos secundarios bueno aquí está potencialmente éxito tóxico y neurotóxico siendo este capaz pues de excitar nuestras neuronas del cerebro para que sufran alteraciones y se destruyan con más rapidez esto va complementado un poquito con lo que yo les comento de que revisen ese documental porque habla habla de la adición de algunos de algunos aditivos nivel de toxicidad viene por colores aquí está alta pero eso sí tiene su sello de advertencia de que son permitidos también hay muchos aditivos que en México están permitidos y en otros países no la industria tendrá que explicar sus motivos y entonces ¿qué es importante saber? pues que si son consumidos de forma moderada y en las cantidades que vienen añadidas en personas sin o sea sanas sin alergias ni intolerancias no suponen un riesgo para la salud si este está autorizado para el uso de la industria entonces pues bueno yo se los paso al costo ustedes saquen su propia conclusión y el jarabe de maíz de alta fructosa entonces bueno este si viene en todo todititito y me pareció muy interesante esta primera parte de la investigación dice que se investigó pues que un niño de cuatro años ha consumido la misma cantidad de azúcar que su abuelo de ochenta años durante toda su vida y esto se debe justamente a la adición de este de este aditivo ¿no? entonces ¿qué pasa? pues es un edulcorante se agrega en la industria este es más barato que el azúcar se utiliza menos cantidad y por lo tanto pues es más redituable para el negocio entonces obviamente pues al maíz se le se le somete a todo un proceso para sacarle azúcar ¿quién se imaginaría no? que del maíz vamos a sacar azúcar o algo que endulce y pues bueno actualmente pues lo que se está estudiando es que pues a partir de que los químicos en alimentos hicieron como ciertas pruebas y están viendo que hay asociación directa con la obesidad entonces es muy muy común que como lo encontramos en todos estos productos que nos generan como esa necesidad de seguirlos consumiendo pues tengamos como el problema de dejarlo entonces es un producto adictivo ya que actúa en nuestra hipófisis y esto regula nuestro humor por eso cuando estamos como irritables o decimos que se nos bajó la glucosa y de inmediato buscamos algo dulce que nos ponga contentos igual yo se los dejo al costo donde lo podemos encontrar tanto el jarabe como el glutamato pues ahí está en todo si quieren saber más información pues pueden checar en la página del consumidor de la revista del consumidor es muy buena tiene pues algunos datos interesantes que muchas veces omitimos sí y pues ya para concluir entonces qué debemos hacer estas serían las conclusiones del día de hoy sí entonces nuevamente no empieces una dieta que algún día terminará comienza con un estilo de vida saludable que dure para siempre hay que recordar que informar no es educar entonces esto es nada más información pero para poder tener un cambio es necesario educarnos reeducarnos diría yo entonces por ahí haz de tu dieta tu mejor medicina yo siempre digo es un poco curioso que la misma persona que haya dicho esto sea la persona pues más más este brillante no es la cuestión médica y entonces debe de tener un sentido que por ahí estamos ignorando entonces si el padre de la medicina nos dice haz de tu dieta tu mejor medicina pues creo que el mensaje es muy claro ¿sale? en la prevención de las enfermedades de cualquier enfermedad ya se los había comentado la diferencia siempre está en la educación y en la educación me refiero a esta parte que les he tratado de decir durante todas estas conferencias ¿no? no se queden solo con la información que aquí se les brinda investiguen pregunten busquen métanse tengan este sentido como como pues sí como de de investigar y de saber porque justamente al investigar y al saber vamos a poder tomar mejores decisiones entonces esta para la reflexión antes de curar a alguien pues hay que preguntarle si está dispuesto ¿no? a renunciar a esas cosas que lo enfermaron no todo es medicina y no todo es a través de una pastillita y pues tenemos una tarea bien grande que es darle nuevamente valor a nuestra salud está sumamente devaluada a nadie le interesa tener una salud correcta y pues justamente ahorita estamos pagando pues esa factura bastante cara y acuérdense que no importa si es de espacio acuérdense que aquí nuestra principal aliada es la disciplina la constancia ¿sí? y pues bueno aquí nada más les agregué esta esta pequeña frase les comenté una creo que la vez pasada y se me pasó por completo decirles que les iba a pasar un tip un tip que a mí me funciona que este bueno la patente de esta de esto va a salir en breve en un libro es el doctor Villalbazo quien lo quien lo dice y entonces dice que hay que dejarlo extraordinario para un momento extraordinario entonces yo se los dije a lo largo de esta presentación no es un pleito no estamos conflictuados con los productos finalmente existen y existen por algo pero que si debemos saber pues que si no son lo que lo que dicen ser si no nos nutren si no nos están brindando algo positivo pues entonces hay que también ponerle saber ponerles como un límite ¿sale? y entonces esta regla pues es muy muy funcional ¿sí? entonces no hay que consumir dos alimentos seguidos que sean iguales ¿a qué me refiero con esto? a productos como tal ahorita que lo mencionó Armando hace un ratito con lo que nos compartió si a mí me gusta mucho el refresco ok voy a tomar mi refresco pero que sería importante que por ejemplo no me lo tome en desayuno en desayuno y en comida porque son dos como alimentos seguidos sería como seguido y que no lo haga dos veces consecutivas entonces a lo mejor hoy me voy a tomar el vasito de refresco a lo mejor mañana no voy a tomar pues ningún producto que sea como equivalente o igual a este pasado mañana quizá me pueda consumir unas galletas o una galleta y después este como mejorar ¿no? mi alimentación entonces aquí se los dejo para que ustedes lo tengan y pues por mi parte sería todo no sé si haya preguntas les dejo nuevamente mis datos muchísimas gracias licenciada tenemos por ahí una pregunta si me la encuentro Rosa Claudia Cuevas ¿qué se puede consumir para sustituir el dulce y subir la glucosa? este pues mira siempre podemos consumir bueno el azúcar como tal yo les he dicho no es que esté contraindicada pero hay que saber en qué momento utilizarlo y cómo hacerlo entonces si tenemos baja la glucosa pues primero habría que saber cuál es el motivo ¿no? muchas veces pues es porque estamos un poquito deshidratados entonces importante saber qué tan qué tan bajo estamos si tenemos guías o tenemos algoritmos que nos dicen por ejemplo si se nos está bajando muchísimo la glucosa si podemos dar por ejemplo un traguito o un tercio de lo que sería jugo de naranja o consumirnos una pequeña pieza de caramelo e incluso un poquito de azúcar para poder este un poco de chocolate obviamente pues sería un chocolate como más amargo ¿no? que sea cacao como tal no el chocolate que estamos habituados a consumir también tenemos la opción de las frutas que obviamente mientras mayor grado de maduras tengan pues van a tener una mayor fuente de glucosa entonces opciones hay antes de la famosa coca porque si lo que pensabas es que te iba a decir que un trago de coca siempre hay opciones anteriores igual la puedes dejar pero yo la dejaría como al final ¿sale? Muchísimas gracias licenciada Samantha de parte del licenciado José Martín Cano Martínez y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud te hacemos este reconocimiento por todas las ponencias que nos has brindado y que nos han dado muchos conocimientos para tener una excelente alimentación te agradecemos tu participación esperemos que no sea la única tendremos más retos por cumplir más retos 63 días y pues te estaremos invitando para que nos sigas compartiendo tus conocimientos muchísimas gracias 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 por ver el video.